Operaciones con conjuntos Esta región que está pintada con celeste Pertenece al conjunto A Y también pertenece al conjunto B Y también pertenece al conjunto C Se llama A intersección B intersección C Es esta zona que está aquí con celeste Realice los siguientes ejercicios Gracias por ver el video Gracias por ver el video